en estados unidos un hombre en el lecho de muerte me parece también película que te cagas confiesa a su hija que todo era mentira que en realidad era un fugitivo buscado por la policía que había robado 215 mil dólares de un banco que su nombre no era tal y tenía un cáncer terminal y justo antes de morir le dijo a su hija te voy a contar la verdad pero era su hija de verdad por lo menos estaba perfecte el tío como como era su hija de verdad por lo menos te secuestré el tío era muy fan el tío era muy fan de la peli del 68 el caso de thomas crown entonces él se había puesto el nombre de thomas como homenaje a una peli que precisamente va de ladrones y todo eso y la mujer no lo sabía tampoco nadie no sabía nadie se le confesó en su lecho de muerte a su hija yo era un atraque yo atraque robé me fugue tenía sólo 20 años cuando hice eso cambié mi nombre cambié mi vida nunca me han atrapado pero te lo tengo que decir que hijo de puta pero si te cambias el nombre pero por vale aquí la sinceridad no eh con las infidelidades sí pero aquí coño apechua con ellas quiero que seas sincero pero si no has sido capaz de serlo en el primer día segundo tercer año cuarto al menos no lo hagas en el puto lecho de muerte revientas la misma teoría que con las lo querrías con un padre con una madre que te dice al punto de morir mira mí lo que te he enseñado en este sentido no era así te sabría muy mal me parece de tal cobardía tú te enfadarías con tu progenitor tú quieres que se lo lleve a la tumba ese secreto hombre si pues si lo has mantenido hasta la tumba no tío o sea yo yo y lo dije en su momento es al soide quieres más a no soy de por favor las cosas hay que ser transparente hay veces que no es el momento que los animales a los padres a hostia quieres quieres hacerme una preguntita podrías hacer una no tienes dos habitaciones y una máquina y una máquina delante de ti pongas a mi familia esa es muy fácil en en una habitación está nate su familia la familia de salva incluyendo las niñas ya estamos no metas los niños que nos vamos a familia incluyendo papá georgio sí y a nacho no lo pongo porque te da igual a todos estos en la otra hay un perro de 16 años con cataratas en los ojos la vejiga muy mal se va meando y que te mira con cara de pena o sea josebas joder tío me quedo con vosotros qué harías salvarías a un perro o a las nuestras familias nate va a morir no salvaría a vosotros y los 30 mil euros que iban para el póster se irían a que ese animal tuviera el mejor final de vida posible no no se lo matas en ese momento no 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 y lo ves tú como explota como lo veas estáis en la mierda pero si no es como implosionamos nosotros tú te tenías que ir pero que te cueste decidirte entre la vida a lo mejor de 35 personas queridas a mí me flipa no es que te cueste decidirme o sea pero de mi boca no va a salir me gustaría que x animal muriese albert el otro día te serví en tu plato tira de asado entraña entre cot madurado parecía la puta matanza de texas o la estrencia el de resident evil 7 te serví eso en tu plato ah mira porque no invitaste a toma yo aún no he ido es una cena de empresa yo aún no he ido a tu casa bonita bueno en la nave que me dijiste que me ibas a lo hicimos en la nave ah pero bueno me tis invitaste a casa ahí con las vistas esas tan bonitas y con los whiskies venga pero no ha ido nadie a mi casa yo te voy a traer un whiskazonen que vas a flipar vale acepto hostia cuidado eh que hay competencia no ya sé que el otro día sacaron el el que era lo que es la ginebra si la ginebra esta hostia que era muy buena era muy buena bueno pues eh ha quedado claro que eres un asesino de seres humanos no eso que te puse eso en el plato y eso te pareció bien y te lo demoraste y luego por un perro implosionado un perro a punto de morir que el perro tiene 16 años que está ya de más o sea que ya ha cumplido con todo el perro está pidiendo eso es que a lo mejor le está haciendo un puto favor tío eso